Se unen nuevos contrincantes para la nominación del Partido Republicano en las elecciones de 2024. El más reciente aspirante es Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la anterior administración. Una campaña en la que pretende alejarse de su principal contrincante, Donald Trump, con quien compartió la Casa Blanca. Mientras Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantengan la delantera en las encuestas y el enfrentamiento entre ambos, expertos creen que Pence puede consolidar su apoyo. Según la Universidad de Indianápolis, solo cuenta por ahora con un 4% de aceptación. Pence estará bien posicionado en caso de que Trump flaquee. En los círculos subrepublicanos, Pence puede ser visto como un respaldo. Además, parece ser muy querido dentro del partido y tiene credenciales conservadoras bien establecidas. También se ha postulado el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie. En la anterior campaña, fue contendor de Trump durante las primarias de 2016. Abandonó su campaña para apoyar incondicionalmente a Donald Trump en New Jersey, cuando estuvo en la administración Trump. Fue el jefe de transición de la administración Trump. Otros republicanos que buscarán la presidencia en 2024 incluyen a Nikki Haley, ex embajadora de la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, y al senador por el mismo estado, Tim Scott. José Pernalete, Voz de América, Miami. And that's why I'm announcing today that I'm running.